¿Qué es la mujer justicialista? Las mujeres que están en estos momentos frente de la Junta Departamental, frente de secretarías, direcciones. En nombre de ellas, darles las gracias. Gracias a todo el pueblo cachallero. Es muy emocionante ir porque siempre me toca a mí ir a Niki Bill, enfrentar todo esto y a la vez ver nuevamente las caras de los compañeros. Y nos enteramos de algunos compañeros que ya han partido, ya han fallecido. Y bueno, aprovechar en este momento, hacerle como un homenaje a esas personas, don Rosa Tapia, don Felipe Castro, y así muchas veces el señor Molina, que siempre él prestó su casa, su vivienda para la unidad básica. Y ahí se hacían las reuniones de los distintos candidatos. Un agradecimiento para Niki Bill porque siempre Niki Bill nos ha dado un triunfo. Siempre. Y con alto porcentaje de votos. E incluso para la última elección, que fue con la participación de los afiliados, respondieron. Respondieron muy bien los Niki Billeros. Por eso hay que asistir, hay que visitar, no solamente cuando tenemos elección. Tenemos que visitar a la gente, tenemos que conversar con la gente, no solamente con los peronistas nomás. Sino recibir todo, todo lo que ellos nos dicen, porque eso para nosotros es una experiencia. Para nosotros y para todos. Es una experiencia para seguir luchando por gacha. Desde la Junta Departamental, decirles el nombre del presidente de la Junta Departamental, el compañero Miguel Vega, que también, bueno, se está trabajando desde la Junta, ya desde la semana anterior, ¿cierto? La semana pasada, en visitas, como bien lo decía Dorita, a los diferentes distritos del departamento, con la intención de llegar a todos los lugares del departamento, llevando la propuesta de la lista 503, que es la lista del Frente Todos, en la lista que tienen los candidatos del gobernador Sergio Uñac, que son los candidatos también que apoya el presidente de la Junta y la Junta en su conjunto, que son Gualberto Allende, Fabiola Ubone, Luis Ruedas, son los candidatos que encabezan esta lista. Llegar, conversar, escuchar, prestar mucha atención a lo que también el ciudadano plantea con respecto a estas elecciones que son un poco atípicas, son las primarias, que son obligatorias, que van a ser este 12 de septiembre, que se van a mantener, por ahí un dato interesante, se van a mantener prácticamente en los distritos las mismas escuelas que se venían votando, se suma nada más acá en la zona centro la Escuela San Martín, aparte de la 79 y normal estaría la Escuela San Martín. Estamos en este trabajo que sabemos que es arduo, pero que gracias y como lo decía Dorita, estamos teniendo un buen recibimiento, la gente acepta, digamos, la propuesta, y por ende creemos que va a ser satisfactorio también después de esta elección el resultado.